¡Eh! ¡Eh! ¡Menos años! ¡Sí, ven! ¡No, no, no! ¡Tapeado! ¡Atrás, revés! ¡Ahora viene rápido! ¡Vas! ¡Eh! 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 ¡Tánquilo! Vale, el orden subiendo. ¡Atrás, ay, yo! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Atrás, muy bien! ¡Dáne, muy bien! ¡Sí, atrás! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡No la mece la bola, eh! Es como la cuna para llevarla ahí suave a la... Y para que siga paralela a la red de más. Sin dar ninguna opción, sale casi rodando la bola. Mucha facilidad. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!